compañeros buenas noches para los colegas que ya han podido entrar al modo de book en las placas aquí les paso un tip en las placas gicenses lleva estos dos conectores hembra de 3.5 en este conector que es el más chavalito en esta placa se puede entrar esta es otra gicense y como podemos ver lleva dos entradas hembra de 3.5 igual en la que estaba chavalita es para hacer el de book esta placa son puras placas nuevas como podemos verla aquí la tengo conectada y llega aquí al rt 809 f que va al puerto usb de la computadora y si vemos acá pues ya está en el modo que entró al modo de book aquí nos dice el número de procesador que lleva entonces por el espacio el tip en todas las licencias de las nuevecitas para entrar al modo de book entramos en el en el conector hembra de ese chavalito en el que está más delgadito llegamos a meter el de 3.5 pues ahí quedó colega para para ir dominando ya las gicenses y